¡Ja, ja, 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 ja! ¡Brale perro! Soy tu padre mexicanísimo, sí, el perro de Pachuca, el que has seguido, el que te gusta, ja, 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 ja! Una vez más, respetado al público, una vez más, seguidores, ha sido para mí un placer enorme, ha sido un placer gigantesco el que ustedes puedan disfrutar de lo que aquí se hace. José Chaparro no se encuentra conmigo ni en vía telefónica, ni está cubriendo asuntos relacionados a su carrera como periodista, pero se une como eco a lo que yo voy a hacer mención. Señores, esta primera temporada, aunque ahorita usted cree que un episodio de historias de la lucha libre y uno del mexicanísimo entrevista ahorita fue solo, a eso solo grabar un producto, un programa de una hora y ya. No, señores. Esto hay que buscar información, esto hay que contactar personas. Ahorita tuve el placer de entrevistar a sus grandes figuras de la lucha libre y entiéndase un gran manejador como lo fue el profe. Entrevisté a la estrella El Zorro, ex-megacampeón de la AAA, al Intocable se entrevistó, se entrevistó también a Metal Blade y arrancamos precisamente ahorita cuando estaba el evento lucha 100% mexicana en suelo boricua o lucha mexicana 100% en suelo boricua. Y para ese entonces fue que arrancamos con historias de la lucha libre y el primer invitado que tuvimos en el mexicanísimo entrevista lo fue el señor Metal Blade. También tuvimos de invitados al Ángel Cotto, al Peter de Bad Romance, y esto luego se extendió, ¿verdad?, esta historia de lo que es la reña entre ellos y el talento que fue a Puerto Rico de México. Señores, yo estoy muy agradecido. Varias personas escribieron agradeciendo y dándonos el respaldo, diciendo, México, decimos, siga, que va bien. Ahorita que esto es lo que nos gusta, esto es algo que nos hace recordar que nos hace ahorita pensar en esa época. La gente de México, de Ciudad Victoria, que nos decía, mira, ahorita no entendemos mucho de lo que está sucediendo, ¿verdad?, pero nos da a entender que hubo un momento, una época donde se valoraba y ahorita ustedes están reviviendo ese tesoro. Agradecidos a la gente de Ciudad Victoria, me llena tanto porque recuerdo que un día le envié un mensaje aquí a mi amigo de Ciudad Victoria, un personaje muy agradable que me gusta. Y entonces, me colocó el video y en menos de 24 horas ya estaba sobre los 2,500 virus, reproducciones, como le quieras decir. Y eso me llena, ¿verdad? Ahorita me llena mucho porque significa que allá le gusta lo que estamos haciendo y que son fanáticos del perro de Pachuca. ¡Ja, ja, 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 ja! Y también en Ciudad, allá en Santiago de Chile, y a mis colegas, Johnny Andrés, gracias un montón. Algunas noches donde ya estaba yo próximo a... ¡Ja, ja, ja! A ir a los sueños de Morfeo, el perro de Pachuca, listo a dormir con su... con su lupita, ¡Ja, ja, ja! en el nido de amor. Y allá me escribía, mira, le puedes enviar un saludo a esta persona y ya que le vas a enviar uno a este, puedes enviar a este y al este y al otro y al este y al oeste y al sur y al norte. ¡Ja, ja, ja, ja! Perro de Pachuca, por supuesto. Veo que ahorita muchos niños le encantan. Y me comentaba mi amigo Johnny que sus hijos ya en el colegio y con sus amistades ya le dice a la gente, ¡Ja, ja, ja! ¡Órale, perro, soy tu padre! ¡Ja, ja! Y eso es bonito, ¿verdad? También a la niña Poppy que es fanática desde hace casi dos años cuando el mexicanísimo dio pasos a las redes sociales. No quiero también olvidarme de ahorita personas como Ismael, David, Wensi, Andrés, déjame aquí hacer memoria para no tener que ver las listas. Pablito, Aris, Axel, Juan, el otro David, que son dos. Como, como ellos me, me saludan y me escriben y el grupo de los amigos que les gusta la página del mexicanismo. Así que agradecido, realmente el honor es inmenso. Me he puesto a analizar la gente que cada día le da a Jaime también, no puedo olvidarme de Jaime. La gente que ahí ahorita le da puntuación a la página, no son muchos, pero poco a poco. La gente que ahorita también entra, que le da el like y también hay, oye César, hay un compañero César allá de México, todavía estoy esperando lo que el proyecto que te envié, así que mira, a ver, estás tarde, oíste, vas a, te voy a despedir, como ahorita despedí a Rafi González, jajaja, muchos saludos a Rafi González, que también a veces cuando tiene ahorita el tiempo, sigue ahorita el perro de Pachuca, el hombre que todo sigue. como estaba diciendo, entro y observo, sé que hay muchas personas que andan entrando a la página, observando lo que se produce, observando todo. Mira el mexicano, dice, mami ahorita no me molesta, yo no estoy en broncas con nadie, yo tomé una decisión en mi vida y yo opté por seguir con esa decisión, esas bendiciones que a mí en mi vida me surgieron, yo la sigo porque yo soy agradecido de cuando la vida me da segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Eso es algo que muchos se olvidan, ¿verdad? Pero realmente ahorita yo considero que mi enfoque está muy claro tanto en lo profesional como en lo personal. Acabamos la temporada número uno. Hubo personas que estuvo en desacuerdo ahorita como se echa párroco, ciertas cosas, ciertos datos, invité, los invité respetuosamente, pero entiendo que no, no quieren exponerse a este foro, entiendo que están en otros proyectos, pero señores, si a usted se le da el foro para que usted entonces clarifique, aclare, si a usted se le da oportunidad para que usted traiga su veredicto, entonces usted por el mero hecho desaparece y ni siquiera contesta. Yo tomo eso ahorita como acto de maldad entonces, porque entonces ¿por qué no quiere? El que no tiene hechas no tiene sospechas, ¿verdad? Y si usted viene a la página, usted, aquí todo el mundo es bienvenido, ahorita a mí no me, yo no estoy con esto de que si vienes a espiarme o si vienes a robar la idea o si vienes a copiar el concepto ahorita, yo no estoy con eso, ni si yo hago algo y allá tres o cuatro páginas o algún Facebook personal, alguien proyecta algo parecido, a mí no me molesta realmente, cada quien está en lo suyo, cada quien debe trabajar en su proyecto. El perro de Pachuca está muy claro en lo suyo. Ah, Noel, por supuesto, Noel, yo no me puedo olvidar ahorita de ti. ¿Cómo que eso de órale perro, soy tu jefe? Eso no es así de soy tu jefe, órale perro, soy tu jefe o perro, soy tu jefe, eso no es así. Ahorita me pagas regalías, ¿o viste? Porque si no, ahorita vamos al weekend deportivo y allá tenemos senda bronca usted y yo. Ajá, así que, ojo, mucho cuidado, jajajaja. Pues como estaba diciendo, ahorita veo que el tema de ir al pasado, a la época dorada, se expandió en muchos sitios, muchas páginas ahorita hablando de esto y es muy bueno, significa que se trajo una idea y otras personas les gustó y ahorita están trabajándolo también en su forma y en su concepto y eso es bueno porque al final el que disfruta es el público, ¿verdad? el que sigue así que perros no se preocupen que el perro de Pachuca está aquí, está contento, está vivo, está claro con lo que tiene, está claro con lo que tiene. señores, hay que disfrutar, tengo ya mismito unas llamaditas, pero por ahora miren ahorita, usted ve esta corbatita, cada, a mí olvidé en la temporada número uno hacer mención de cada corbata que usé, cada una, cada una de mis corbatas tiene una historia, esta, esta la compré en un viaje que hice, un viaje que hice en el año 2012 y aproximadamente hace ya tres años que no lo usaba, tengo allí una colección, a mí me encantan, desde que haría esa película de las 50 sombras de Christian Grey en el año 2015, ay Dios mío, ahí yo vi cuando tenía todas esas corbatas, así mismo yo le dije a Lupita, tengo 16, así lo recuerdo, tengo 16, ahorita lo voy a triplicar, porque te voy a amarrar y te voy a hacer lo mismo, pa, 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 jajajaja, órale perro, no me quedan de esta, eso es pura broma, es pura broma, jajajaja, sí, yo voy a hacer un cortito ahora y regreso en breve con ustedes, así que ya ahorita los veo, perros, jajajaja. Hola amigos, les habla su amigo el profeta de la lucha libre, el zorro, para invitarles a que escuchen historia de la lucha libre, por mexicanísimo SMS, no, no, no. Pero soy tu padre, mexicanísimo aquí de vuelta, jajaja, en este programa especial, para concluir la temporada número uno, por supuesto, como les dije, José Chaparro no se encuentra conmigo, así que lo lamento mucho, estoy festejando señores, estoy festejando porque ha sido a pesar de que para muchos quizás no se vea como algo tan alto, el perro de Pachuca se siente muy contento por todas las conexiones, todas las personas que escribieron, que tomaron de su tiempo para entrevista y eso que también no pude entrevistar a otra estrella que tenía en agenda por situaciones de tiempo, ahorita cuando él podía, yo no podía y cuando yo trataba, ¿verdad? de hacerla, tampoco podía, esto no es tan fácil, ¿verdad? estas personas tienen unas agendas muy grandes, zorro, intocables, tuvieron hasta tarde, tuvimos hasta tarde, la noche para preparar, hacer los preparativos de esa entrevista, salud. pero ahorita el perro agradecido del señor, agradecido de la gente que le dio la mano, se siente muy contento señores, tengo aquí un un colega, no colega, perdón, el colega sos de chaparro, me voy a matar, tengo aquí una persona que está en la disponibilidad para compartir con nosotros, el seguidor de nosotros, así que vamos a darle paso, ¿quién me habla? Hola, mexicanísimo, ¿qué tal? Hola, saludos, ¿quién me habla? ¿loco? ¿no sabes quién te habla? ¿no? Chico Chucky. ¿No que Chucky? Chucky Contreras, tipo, ¿cómo que no se acuerde de mí? No, no te conozco, no sé quién eres, Chucky, perdóname. Ay, ¿verdad? mexicanísimo, para mí, ya loco, porque ya no nos conocemos, mira, saludo, mira, te habla Chucky, yo me llamo Chucky Contreras, sí, creo que ya lo dijiste, Chucky. De nada, mira, loco, yo, a mí me gusta fuego, me gusta esto que tú haces, eso de, doctoras de la lucha libre. Gracias, 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 ¿qué más haces? A fuego, a fuego, loco, esta cura ahí, te ve en to'l lado, loco, bueno, más o menos, sí, sí, te oigo, te oigo, yo, yo voy a enviar un saludo, mexicanísimo, sí, cómo no, a quién deseas enviar un saludo, un saludo a mi, a mi jeba rojo, que amo, mi jeba, tu, tu, tu novia, verdad, mi jeba, Elena, ok, Elena, saludos, Elena, Elena, saludos, mi jeba, Elena, Elena, un saludo a Hugo Mota, que eso es el nombre de mi jeba y a mi primo, por su nombre, ¿qué nombre? el Tito, saludos, Tito, saludos, saludos, Tito, no, no, mexicanísimo, no es, no es Tito, es el Tito, a el Tito, el Tito, saludos, el Tito, ¿qué va a estar? voy a ponerle los créditos, ¿me da loco? sí, dígame, yo estaba ahí chequeando episodios que tú hiciste ahí, el 7 de grado, ¿qué fue eso? Chucky, yo no hice 7 episodios, yo no hice 7 episodios, no hubo, episodios 7, loco, no hubo episodios 7, Chucky, fueron 6, primera temporada, ¿cómo que? ¿cómo que tú? ¿cómo que tú? ¿cómo que tú no sabes que el episodio 7, loco? ¿cómo que tú hiciste episodios 7, loco? no, tú hiciste 1 del 7, no, yo hice 6, de la pareja, Chucky, yo que ese fue el episodio 2, 2, 2, mala mía, mala mía, digo que lo vi a las 7 de la noche, increíble, increíble a las 7 de la noche, yo confundí toda mi edad, de verdad, de la lucha libre a mí siempre me ha gustado, y mi novia, tu novia, Elena, Elena, amigo Elena, pasa mi mamita, sí, chura preciosa, que bien, que bien, pelo brutal, y mi pelo precioso, pelo bello, me imagino, me la cojo así, le echo un poquito de salsita en los brazos, y ay, qué rico, con sus salsita de parche, Chucky, Chucky, corta, eso, mi bello, preciosa, mi canción, quisiera verla, Dios mía, ella va a hablar, y ella te va a escribir, no, 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 no te falta, me llamo a ella, venga, me encanta eso, sí, sí, pero está bien, que no me llame, no hay problema, mi bello, entonces, mi prima, tu primo, mira, mi primo, me llamo, ahorita, porque, vamos a darle hasta abajo, vamos a darle hasta abajo, vamos a darle fuerte, voy a la cosa, cosa de aquí abajo, vamos a robarle un poco de la vida, la que te debo, vamos a darle fuerte hoy, oh, ok, esto es sin límite, loco, ok, bueno, sí, Dios mío, pero, pero, todo depende, porque la infelicidad mía, no me deja, no, 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 estás hablando de Elena, mía, mía, se pone siempre con sus cosas, espera, es que bien lo tiene, pero es que ahorita el digo, me monto unos trambos, loco, y después me tengo unos pescados, pa' que yo caiga, brother, es que pa' que me caiga, ságevame a que mucho detesto, esta relación, chico, pero si es que ahorita, ahorita dijo que la amaba, ¿verdad qué? ¿verdad si tú me das un consejo pa' yo tumbarme y acabar con esto? ¿De que yo fuera psicológico, psicólogo, patrimonial? ¿De qué es lo que tú hablas? De historias de la lucha libre, Chucky. Ah, loco, si a fuego, lucha libre, perdón, a ver, loco, es que estoy un poquito, me llamo Levante, ahorita, un poquito, un poquito, sí, estoy ahí, con la santa, entonces, mi hija me hizo una comodidad, que yo la amo, mi hija me amó, raro, caral, hijo que la amaba, que la odiaba, y ahora que la amas, precioso, chucky, chucky, mi hija, mi hija, mi hija me hizo un poco eso que tú dices cuando tú terminas lo del perro o lo del gato, orale, orale, perro, soy tu padre, por el gato, algo así, no, ah, algo así, orale, perro, soy tu padre, mira, yo, yo tengo algo para ahora con el tío, loco, pero sigue cool, sigue como va, gracias, 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 ese episodio de verdad cruzó límite, no sabía ni era el número del episodio, ahora cruzó límite, que loco, tú estás bien muchacho, dile que yo le voy a ver a zumbar, yo le voy a zumbar hoy un poquito a la cosa, ya tú sabes, no, yo no sé nada, no me inculpes, y vamos a ver que está infeliz, no sé, me tiene mucha fatidia la vida, cuídate, tuve que cortarle señores, porque ya la paciencia es, mi paciencia de verdad tiene un límite, porque este muchacho Chucky Contrera habla de, primero que ahorita su novia, Elena, Trabuco, Mota, sin faltarle respeto Elena, perdóname, me parece muy raro ahorita el nombre, y ahorita me dice que la ama, que es su vida, que le va a echar y que salsa de, parcha, no sé dónde, y luego ni que la odia, y luego que la quiere y la ama, de verdad, yo no sé, este es el tipo de persona que a mí me sigue, son amigos de Intocable, y no se pierdan, historias de la lucha libre, en Mexicanísimo, SMS, los mejores gladiadores, los mejores gladiadores que hay, llamo a mí, no te lo pierdas, Orale perro, bienvenidos, me quedé un poco impactado, con este muchacho Chucky, de verdad, creo que está como, con un poco desubicado, o confundido, lo importante es que está feliz, lo importante es que está feliz, y que nos sigue, y que le gusta lo que estamos haciendo, en este momento me informan, que también tengo, otra persona, que, y otro invitado, que también, pidió, tener una voz, para expresar su, su opinión, asumo lo que aprendió, lo que sabe, así que, yo le voy a dar, el foro, le voy a dar ahorita, la oportunidad, de que presente su veredicto, su dilema, y yo me voy a quedar calladito, porque es que, no me, no me, no me quedaré otra ahorita, así que déjame quitar aquí el mute, y que pueda esta persona hablar, así que me habla, saludos, saludos, espérate que no, ajá, saludos a todas las personas, por supuesto, ajá, ¿quién me habla? ¿quién les habla? el playboy, Michael Pollio, el playboy Michael Pollio, un chador independiente, muy bien, saludos, porque, cada vez que sube ese ring, lo que crea un ambiente caliente, atmosférico, es una vida platónica, que lleva a las chicas, a llegar, hacia el máximo, de su deseo, de su deseo, mexicanísimo, saludos, saludos, Michael, ¿cómo te encuentras? muy bien, bienvenido, gracias por estar con nosotros, te habla Michael Pollio, si, ya lo dijiste, chico que pone a las nenas, a comer en hielo, oro del, chico, que les enseña a las chicas, a cómo sentirse, bellas y preciosas, porque eso es lo que soy, una estrella, una estrella, una estrella que se dedica, a crear, escenario romántico, donde las chicas, puedan disfrutar, muy bien, para sazonar a cada una, para que vean, que Michael Pollio, por supuesto, estrella local, que se abre, y se expande, ante el horizonte, está ahí, muy bien, la chica cose, Michael Pollio, mexicanísimo, dime, me encantó mucho, ese episodio 6, estabas hablando, de las fémicas, si, ahora mismo, yo quiero darle, un consejo a las chicas, no, un tipo como yo, que no manco de chicas, y no sé mucho, me imagino, chicas, miren, cuando ustedes, decidan ser luchadoras, por favor, chicas, preparen esos cuerpos, preparen esos cuerpos, preparen esos sex of years, sex of years, que la gente sude, por ustedes, chicas, porque, no siempre, somos nosotros, con nuestros cuerpos, y nuestro vestido, de dioses griegos, ustedes, chicas, tienen que también, como que ponerle, un poco, quitarle un poquito, de tela, esa ropa, desmentir, ¿verdad?, como que ponerse, un poquito, más perrita, como un mal, con polvo, y ahí, entonces, la gente, como que, como que absuelve, pero chicas, si ustedes, se ponen perras, entonces, ustedes, tienen, una, una barriga, o tienen ahí, cuatro o cinco chichos, o una dona, esas de dos quindonas, o de gris, gris, o de 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 gris, clásica, lo que va a aparecer, es un, un catálogo, un catálogo, de Goodwill, o Salvation Army, jajajajajaja, además, en paso, me muero, y recuerden, que Michael Paul, jajajaja, la responde, como un hielo, jajajaja, mexicanísimo, yo como esa chica, jajajaja, perdóneme, algo que, por esas penas, de ellas, lo que se le hace a salvo, jajajaja, perdón, jajajaja, 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 inesperado, jajajaja, mica, dice como estaba pensando, para la segunda temporada, si, ajajajaja, voy a sacar a José Chabor, como una persona como yo, Michael Paul, jajajaja, jajajaja, y ese cuento el chico, que demuestra, una y otra vez, que mientras las chicas van, Michael Paul no viene, jajajajaja, jajajajaja, oye, mexicanísimo, dime, sabe, un tipo como yo, que amado a tantas mujeres, que, fue la diferencia, entre las novias, las amantes, y las esposas, no, no se la diferencia, Michael, mexicanísimo, las novias, dicen, ay, me duele, la amante, dice, ay, que placer, y la esposa, dice, ay, que pintar el techo, jajajaja, 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 Michael Paul no ha vivido todo eso, ha gozado, ha estado con chicas casadas, ha estado con chicas solteras, ha estado con chicas, que nunca han estado con chicos, con chicas que nunca han estado con chicas, con chicas que han estado con chicas, con chicas que han estado con chicas, con chicas que han estado con perros, caballos, toros, etc. etcétera, porque mago el porno simple y sencillamente es la respuesta al llamado sensual, jajajaja chicas chicas las invito a que me invite, y recuerden chicas conectense, estoy pa ustedes, estoy pa todas, pero algo si te digo, polno, no es un tipo de película, es una contestación al deseo de la carne, jajajaja, mucho éxito mexicanísimo hablar pronto, y recuerda, polno, Michael Polno, jajaja, ay señor, Dios mío, que, 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 que es esto, déjame, déjame cerrar, asegurarme de cerrar todo esto, este muchacho Michael Polno, yo realmente no sé quién es, ha hablado ahí de que es estrella local y todo lo demás, y quiere decir que que sustituya a Chaparro, no, Dios mío, Chaparro, ¿dónde estás? Chaparro, no, y ahorita ustedes decidieron traerme hoy lo peor de lo peor, este muchacho mira como dice, dice que es el que las pone, no entendí ni lo del hielo, no entendí ni lo de que ellas van y él viene, y no entendí tampoco eso del chiste, de que la novia, la amante y la esposa, de que la novia dice, ay me duele, la amante dice, ay que placer, y la esposa dice, ay que pintar el techo y las paredes, este Michael Polno que, Dios mío, me acaba de dejar en shock, esto, esto yo no sé, ay Dios, pero nada, eso es lo bueno de nuestra página, hay un sinnúmero de personas que nos siguen, ¿verdad? De todo tipo, gente con autoestima alta, gente con autoestima más baja, de todas las autoestimas, nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodo, voy a hacer una pequeña pausa y regreso ya con el último segmento, espero, voy a tratar de tenerles a José Chaparro para que por lo menos diga unas últimas palabras de esta primera temporada, yo espero, por favor, al Divino Creador, espero, por favor, que estas llamadas no vuelvan a suceder, de verdad, porque me tienen mal, así que, ay Dios, seguiremos orando, señores, mis disculpas con estas personalidades, así que, y a una pequeña interrupción y ya mismito regresamos nuevamente con este programa especial de la conclusión de la primera temporada aquí en Mexicalísimo SMS, historias de la lucha libre. ¡Suscríbete al canal! Así para José Chaparro Ríos ¡Órale perro! Soy tu padre el Mexicalísimo, el perro de Pachuca, Chaparro, cuando yo te llamo, tú contestas el teléfono, déjame decirte una cosa ahorita, si no es por mí, historias de la lucha libre no es nada, y tú, te estoy dando oportunidad para que revivas tu carrera, para que, para que la gente se acuerde, la gente ya no se acordaba del dichoso ciego este, y gracias al perro de Pachuca, la gente se acuerda, así que ahorita déjame decirte, si no me contestas, te voy a volver a dejar otro mensaje, y así sucesivamente, así que, perro, te lo estoy diciendo, al perro de Pachuca todo el mundo le contesta, así que, vamos a ver, vamos, ya llamé a Chaparro Ríos, voy a volver a llamarla, Ahorita que se cree este que no está, que no tiene tiempo para él, ¿no está grabando algo aquí? Contesta. ¡Un minuto! ¡Chaparro! ¡El perro de Pachuca aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo está usted? Te dejo un mensaje, porque te llamé y no... Dígame, ¿qué? ¿Cuál es el tema? ¿Estás, estás cursando de tus días libres? Bueno, prácticamente sí, pero sigo estudiando y sigo, este, leyendo, porque por ahí se acercan unos programas muy especiales, y realmente pues queremos darle lo más de lo mejor a la gente, así que, esa es la que hay. Oye, Chaparro, te pregunto, ahorita estoy aquí en la última parte de este programa especial que estoy haciendo, tú tuviste algo que ver con, recibí una llamada de un tal Chucky Contreras y un Michael Porno, ¿tú tienes algo que ver con eso? ¿Tú, no? No. No. ¿Estás seguro? Realmente seguro. No, es una... Yo estoy muy ocupado trabajando para el primer programa que tenemos de la segunda temporada, el primer episodio de la segunda temporada, que a mis amigos les garantizo que nos va a llevar reto, 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 así que es pendiente, amigos suramericanos. ¿Suramericanos? Que es el... Suramericanos. Chaparro, ¿por qué no me siento... ¿Por qué me siento excluido de esto? ¿Por qué siento que no sé de lo que estás hablando? Ah, ¿tú sabes de qué estoy hablando? ¿Sabes de qué estoy hablando? Lo que pasa es que vamos a complacer a unas peticiones que unos fanáticos le han hecho a usted. Que usted no se acuerde, en este momento de eso, son otros 20 pesos. Ah, oh, oh, sí. Sí, pero eso no era la temporada 3 o 4. ¿Cómo? Eso no era para la temporada 3 o la 4. No, 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 vamos a hacerlo la próxima temporada, en el programa. Chaparro. Y oígame, hay tanta y tanta información, chequeé su correo de WhatsApp. Chequeé, hay tanta y tanta información, no lo voy a decir porque nos lo piratean. Tú sabes que nosotros imponemos la moda. La moda. Claro. ¿Cuántas veces ha habido que cuando hablemos del próximo tema, va a venir todo el mundo a hablar de eso? Bueno, puede que sí, exacto ¿Cómo se llama eso, Chaparro? Lo que en la página de nosotros se hace los jueves El TVT, ¿cómo se le dice eso? Lo de volver atrás un jueves ¿Juego? Sí, pero en inglés es un throwback Así es que se dice, throwback Throwback to Thursday Oye, Chaparro, te pregunto Ya que estamos hablando de eso y estamos aquí Si yo salgo ahorita un jueves Con una exnovia, ¿verdad? Y pasan unas cositas ¿Eso se considera infidelidad? ¿O eso es un throwback Thursday? Dale para el cárcel Ok, supongamos Chaparro, ¿verdad? Yo, un hombre felizmente casado con Lupita Supongamos que un jueves, ¿verdad? Un jueves El mexicanísimo sale con alguna noviecita Que tuvo, ¿verdad? Allá en esos tiempos cuando yo estaba en Pachuca Y entonces pasan unas cositas, ¿verdad? En esa salidita Entonces es un jueves Yo te pregunto ¿Eso es infidelidad? ¿O eso es un throwback Thursday? Eso es lo que usted me acaba de decir Yo lo voy a decir de la siguiente manera Esto está en uno de los diez pecados En uno de los diez mandamientos, como he dicho Que tenemos que seguir ¿No cometerás throwback Thursday? Exactamente Y estás casado Oye, pero Moisés no puso eso en la En la En la lista Bueno, pues sí, pero no sé Yo puedo hacerlo, ¿por qué nosotros no? Ah, yo no sé de lo que usted está hablando Y es broma, porque ahorita Pero si yo soy un gobernante en Puerto Rico Que cambió esos mandamientos ¿Por qué nosotros no podemos No cambiarlo, sino modificarlo? Porque recuerda quién era Porque no me lo veo Quién era el presidente de los Estados Unidos En aquel momento Uno igual que él Ah, Dios Suéter Exacto, no sé por qué recuerdo cigarros Y esas cosas Ya paro a lo que vinimos Que nos quedan pocos minutos Y yo no voy a hacer eso Porque yo amo a Lupita Y yo vivo enamoradísimo de Lupita Así que no hay nada Yo estoy enamorado de Lupita Yo estoy enamorado de la mía Y de esas cosas Y son hombres enamorados Tranquilo ¿Su señora se llama Lupita también? No ¿Y por qué dice la mía? ¿Cómo? ¿Y por qué dice usted está enamorado de Lupita Y yo de la mía? Como si también se llamara No, no, porque Lupita Es su esposa Mi señora Pero para que Para que todos sepan ¿Verdad? Todos en la vida Tenemos una Lupita No, no se puede De la casa Exacto Una señora Exacto Una muy buena Todos tenemos una Lupita Una buena esposa Sí Esa es mi definición de Lupita Cuéntame Chaparro Ya se está cocinando La temporada 2 ¿Qué más? Mira Primero que todo Le doy gracias a Dios Por el éxito que hemos tenido En esta primera temporada Gente de Chile De México De Perú De todas esas áreas Suramericanas Nicaragua De Estados Unidos Las cosas que se hicieron bien En el pasado Y no entrar directamente En la crítica Porque siempre Van a haber Fanáticos O personas Que siempre van a estar Haciendo lo que quieren Pues Nosotros Tomamos la decisión Y cuando me refiero A nosotros Me refiero a usted Y yo Cuando decidimos Estar en este proyecto De mejor hablar De las cosas positivas Y de las cosas Que fueron grandes En el negocio Y que definitivamente Esto pues Va a levantar La lucha libre Este A nivel ¿Verdad? Y que En un día Y que las personas Cojan orejas Y que se yo Y que escuchen Claro Las que escuchen Las cosas que pasaron Grandes Para que las puedan Aplicar ahora Porque las ruedas Ya O sea Nosotros no estamos Inventando las ruedas Las ruedas ya están Inventadas Lo que hay que Seguir Pregando con ellas Y de verdad Le doy gracias a Dios Por esta oportunidad Nos estamos preparando Para hacer una temporada Este Y yo le digo De verdad A mi siempre Me ha gustado La historia De la lucha libre Me apasiona La lucha libre Este Pero desde que estoy Con usted Siento el compromiso De meterme bien a fondo Investigar Todas las cosas Ya que Escuchamos gente De diferentes partes Del mundo Y cada vez Va creciendo más La página Quiero informarle Que para la segunda temporada Va a haber Una página Verdad Que no es que Va a Es como Es como De apoyo A A los programas Que se va a llamar José Chaparro SMS Y se va a dar lucha libre Y todo lo que El mexicanísimo Ponga en su página Pues también Nosotros lo vamos a tener Para que Tú sabes Eso es nuevo Eso yo se lo sabía Eso me acaba de enterar Sí 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 Pero Pero es como Ahora mismo Los programas Los programas Eh Eh De mexicanísimo SMS Si usted va a meter Eso está ahí Disponible Lo sé Lo sé Porque siempre que saben Pues yo siempre Lo pongo en el site Tu personal Pero como Obviamente Pues Vamos a estar Compartiendo Lo que usted va a ver En la página El mexicanísimo Yo la voy a poner En esa página Para apoyar ¿Verdad? Pues este La página El mexicanísimo Eh Quiero darle las gracias A la gente Que le ha dado Share A los programas Así es Así es Y que le sigan Lando like A la página El mexicanísimo SMS Que es la página Oficial Le voy a robar Le voy a robar Una Le voy a robar A la A la A la Lugar o aquella Recuerdas La candidata A la gobernación Independiente En Puerto Rico Le voy a robar El anuncio Sin miedo Sin miedo Señores Sin miedo Sin miedo Sin miedo Claro Y Y ciertamente Pues Eh La vamos a pasar Divinamente bien Así que Eh Yo quiero agradecer El mexicanísimo Eh Verdad El que me haya permitido Estar con él En este proyecto Un proyecto Muy serio Eh Las fórmulas Temadoras No se cambien Eh Y obviamente Pues Eh Por favor Si usted es fanático De la lucha libre Dele like Y share Americanísimo SMS Los sábados Americanísimo Entrevista Con grandes leyendas Grandes Grandes Entrevistas Así que Pero se lo pierda Eh Y esto de Historia de la lucha libre Este concepto Va para largo Nosotros Vamos a estar Explorando los territorios Pero va a llegar el momento Que vamos a estar Hablando de luchas Y todas Otras cosas Interesantes Y les garantizo Que el primer programa De El segundo De la segunda temporada Va a ser para la historia Yo 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 se lo garantizo a ustedes Yo estoy casi seguro Escúchenme bien Desde ya Desde ya Dele en share A la página Americanísimo Recomiéndela Los amigos de Chile De Perú Argentina De Paraguay De Colombia Brasil Venezuela Óyame Toda esa gente Uruguay Todo el mundo Dele Ríe La voz México Eh Nicaragua San Salvador Costa Rica Honduras Toda esa gente Tienen Y corran la voz Porque lo que vamos a traer Para ustedes Es una bomba Exacto Yo estoy diciendo Es una bomba Y yo estoy seguro Que muy poca gente Por no decir ninguna Va a tocar Este De estos temas Que vamos a tocar Con ustedes En esta segunda temporada En el primer programa Que yo estoy seguro Es que estoy seguro Que para el tema Que traemos Vamos a dedicar No un programa Varios programas Porque sabemos Que vamos a A marquear Los cimientos De la historia De la lucha Libre Sudamericana Entiendo Entiendo que Creo que Podemos Creo que Va dedicado Tres programas Debido a la información Y el contexto Que vamos a traer Otra cosa Otra cosa Chaparro También le quiero Recordar a la gente Que tenemos Tengo mi página Del tubo Donde se ven los videos El tubo El tube Ah Perdón YouTube Por favor Esa misma El perro de Pachuca Va a estar subiendo ¿Cómo se llama Esa página? Mexicadísimo SMS También En YouTube Exacto Y entonces voy a colocar Videos que no voy a colocar En la página Voy a colocar material En la página De esta Del tubo Para que entonces Así usted vaya Y entre Porque entonces Así si coloco Lo mismo Entonces usted dice Ah pues ya lo vi En Facebook Pero no Voy a colocar Algo distinto Voy a colocar Material para Chile Y México Para que entonces Así Vayan Y lo disfruten Y me vean Y digan Mira ese es el perro De Pachuca Oye sabes que en Chile Ya hay niños Que dicen Órale perro Soy tu padre Sí No Y Este Créeme que Que esto es algo distinto Algo diferente Y realmente Me siento muy orgulloso De esta oportunidad Yo también Que se me Se nos brinda Y realmente Es un placer Compartir con ustedes Usted es un blanco No se doble La industria De la lucha libre Gracias Siempre me da ese pique Ese toque ¿No? Esto es como Como le dice En México Allá En Pachuca O sea Le echa La salsa picante A los tacos Yo le he hecho Ganas Yo le he hecho Ganas Y obviamente Sí Recuerde Y obviamente Es que ustedes Somos una buena dupla Como dijo Un seguidor Claro Usted y yo Hacemos buena dupla Yo no sé Por qué lo dice Y después yo le pregunto Y se quedó callado Pero ahorita No importa Pero realmente Me siento muy contento Y Volvemos Te voy a decir Este jueves Estamos A 20 Volvemos a 27 Por la segunda temporada Entiendo que sí Sí Exacto Este jueves Entiendo que es 20 Volvemos con el primer programa De la segunda temporada 27 de abril Historias de la lucha libre 27 de abril Colóquelo en su calendario El mexicanísimo El perro de Pachuca Regresa con José Chaparro El mexicanísimo Más guapo El mexicanísimo Viene Más sexy Casi desnudo Es broma ¿Habrá máscara nueva? Bueno Esto lo podemos dejar Usted sabe Que yo soy impredecible Usted sabe Que yo soy impredecible Pero fíjese 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 Esto Dígame Yo veo usted Que tiene una máscara Oye, máscara Máscara O sea Me voy a hacer un bikini No es No es Ese licra Con un diseño ahí Tecato No, no, no Que se pone una Una máscara Máscara Que vale 60, 70, 80 Dólares Americano Esto no se pone una cosa Que vale 5 pesos No Y voy a hacerme Y voy a hacerme Un bikini también Con el ácido Sí Un bikini Pero eso es palpita Eso no es para más nadie No se ha entrometido Bueno Realmente pues estoy Estoy bien contento Estoy bien contento Más le vale Y le conviene Estoy estudiando también Los territorios En Estados Unidos Sí, exacto Eso es importantísimo Y de eso También vamos a estar Hablando Y territorios En Canadá También estamos estudiando La historia De la lucha libre Japonesa La historia De la lucha libre Mexicana Por supuesto Porque me parece Que la lucha mexicana Es una de las Grandes historias Créame De las grandes historias Que sale Desde 1933 Hasta el día de hoy Creo que la lucha libre Mexicana Ha sido Una de las De las grandes Actividades Que se celebraron En México Por 84 años Interrumpidamente Oye Chaparro Esto no es un programa De historias No seas tan aburrido Y tan aguón Así que Deja eso Bueno Pero A mí me interesan Las cosas de su país También Yo lo sé Yo lo sé Pero ahorita Relájate Y vamos Que estamos próximos A terminar Oye Chaparro Antes de ir Me quería decirte Yo en estos días Tuve la oportunidad De llevar a mi hijo Al zoológico ¿Verdad? Y le iba enseñando Diferentes animales Porque el propósito Es que uno Le dé el nombre En español Y en inglés Entonces mi hijo Estaba ahí Mi hijo estaba bien Bien entretenido Con esto Y entonces A todo A todo lo que decía A todo lo que miraba Le decía Perro Perro Porque obviamente Por lo único que escucha Es el perro de Pachuca Y yo decía No mi niño Tienes que ir poco a poco ¿Verdad? Como nosotros Que estamos yendo Poco a poco Porque así Se desarrollan las cosas Se desarrollan las cosas Desde el comienzo Yo por eso Yo a mi hijo Yo lo amo mucho Como si fuera pariente mío Yo lo amo mucho Como si fuera familia mía Por eso es que lo cuido ¿Verdad? Ja 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 Pero Pero señores No nos queda mucho Ya estamos próximos A terminar este programa especial Chaparro Un último mensaje Que sea corto Que no sean de dos horas Como todo Bueno, no Gracias Como le dije Adiós Por darme esta oportunidad A usted Por haberme permitido Ser su partner En este nuevo proyecto Y realmente Pues que nos siga apoyando Porque sabemos Que lo que estamos haciendo Es para el beneficio De muchas generaciones Que quisieran saber Sobre la historia De la lucha a nivel mundial Exacto Así que agradecido Yo de mi parte Solamente voy a decir Una palabra Y con eso lo cumplo todo Gracias Gracias Y esto ha sido todo En este programa especial Muy agradecido Chaparro Gracias por todo Toma esa semana Disfruta Haz oraciones Y dedícate al señor Porque vas mal Pero yo no te preocupes Yo no te voy a juzgar Así que señores Eso ha sido todo Este que les habla El perro de Pachuca Mexicanísimo Junto a José Chaparro Y con esto les digo ¡Órale perro! Yo soy tu padre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!